Desde el CGT Andalucía y desde el Movimiento Social Agrario nos oponemos de forma contundente al cierre de oficinas de Unicaja en numerosos pueblos del medio rural malagueño, en especial, con una incidencia especial, en la comarca de Ronda. Nos oponemos a que cierren estos bancos, precisamente entidades bancarias que han sido rescatadas con dinero público de todos los andaluzes y andaluzas, entidades bancarias que han recibido contraprestaciones a través de préstamos que han tenido que sacar los ayuntamientos para hacer instalaciones de todo tipo y también préstamos personales que hemos sacado nosotros para realizar nuestros pequeños negocios o para hacer nuestro pequeño hogar en nuestro pueblo y quedarnos a vivir en nuestro pueblo. Por eso nos oponemos frontalmente. Le decimos a esos políticos que están en los consejos de administración de estos bancos, me da igual el color político de unos y de otros, a que se opongan y a que trabajen para que no se despueble el medio rural. Porque se llenan la boca de hablar de comisiones de contra la despoblación y sin embargo estamos viendo cómo nos están quitando los servicios públicos como la educación y la sanidad y en este caso un medio vital para las personas mayores para cobrar su pequeña pensión como es una entidad bancaria. Por eso desde el CGT Andalucía y desde el Movimiento Social Agrario vamos a luchar por un medio rural vivo.